Duomedio Siempre Conectado ¿Qué pasa eso? No, 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 déjalo ahí que aquí el dueño va a su fuso yo Mira, ¿cómo tú llegaste a ese cargo en salud pública? ¿Cuál es tu padrino? No, mi padrino Si se habla de todo Con el vasofón en mano Ay, ay, pero que te dice muchas cosas Con el vasofón en mano Ay, Dios mío Ay, pero que caliente Con el vasofón en mano Échale hielo y mueve el trago Con el vasofón en mano Con el vasofón en mano Con el vasofón en mano Senaduría de Espaillat informa Nuestro senador Carlos Gómez Sometió el proyecto de ley Y fue aprobado en segunda lectura Para declarar la provincia ecoturística Ahora pasa a la Cámara de Diputados Para su aprobación El senador Carlos Gómez Junto al Ministerio de Turismo Y David Collado El clúster de Espaillat Realizaron en Moca Turismo en Cada Rincón Una actividad celebrada en el Parque Cáceres Durante dos días Que fueron de fiestas Y múltiples actividades Junto al doctor Daniel Rivera Ministro de Salud El doctor Mario Lama Del Servicio Nacional de Salud Y la gestión de nuestro senador Carlos Gómez Ahora los mocanos cuentan Con una unidad de tomografía De última generación En el hospital Dorivio Bencosme Gracias al gobierno dominicano Encabezado por el presidente Luis Abinader Senaduría de Espaillat Trabajando Representación y gestión De un senador de acción Vasofón en mano Por dúo medio Yanilda Auténtica TNE Canal 58 Gracias A todo lo que le dan a la campanita Y se suscriben a este canal de YouTube Y a lo que reportan La sintonía por TNE Canal 58 En Yanilda Auténtica Cada viernes A las 9 de la noche Hoy En el vasofón En mano Tengo a un jefe De salud pública Que ahora quiere ser diputado Por esta provincia Es el director del gabinete De salud pública Es mi amigo también Robinson Santos Bienvenido Robinson Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien Buenas tardes muchachos ¿Cómo están todos? Bien ¿Salud? Bueno, salud Vasofón Gracias a Soberlaunch Él está bebiendo con jugo Jugo de limón El único vasofón Con jugo que se ha hecho Para que ustedes vean Cómo son las cosas Varese Se molestó Porque le llevé jugo Y entonces Este Trae su jugo Es así Más saludable ¿Tú no tomas? No, no No me No me llama la atención De verdad que no Entonces nada Ni un traguito nunca No, no No te puedo decir Un día un poquito Tal vez de vino Una cosita chiquita De trago social Pero nada más El hallante Porque no No te he impuesto a tomar Ok, mira Tú sabes que la gente Que no bebe mucho Come mucho generalmente Entonces tú comes mucho Tampoco como mucho Ah, bueno Entonces tú No, como lo que es Vamos a decir La comida que va La que manda La que manda Con su guarnición Su poción de caballos Arroz, habichuelos y carne Vamos a atacar Ya, bien Pero no desde a mucha cantidad No, no desde a mucha Es una manera de rebajar ¿Eh? ¿Qué tú vas a rebajar? Tú sabías que los platos pequeños Es mucho mejor comer En platos pequeños Porque tú llenas el plato Y tu mente Ve que tú tienes mucho Pero era poquito Porque el plato era pequeño Ahora, cuando tú Usas un plato grande Tú le echas ahí Entonces la cantidad es diferente Pero por lo menos Pero por lo menos tú sabes cocinar No, claro Bastante Yo cocino lo que tú quieras Todo Todo Pero, o sea No es parrillada Porque la parrillada La hacemos todos No, no, no Yo porque es que Desde los nueve años Yo trabajaba En un restaurante Que había ahí en Limbe Que era de mi hermano El Sanso Ajá Y ahí yo aprendí A hacer sándwich Primero era fregar Después hacer sándwich Después hacer A cocinar Y gracias a Dios Eso me ayudó a la vida Porque entonces Después me tuve que Defender yo solo ¿Qué es lo que mejor Te sale en la cocina? Lo que mejor me sale Bueno, pues Yo te hago bien Un locrio Mira, yo hago Un locrio bien bueno Oye De verdad que sí ¿Locrio? Yo hago un locrio bien bueno Yo te hago un pollo guisado Una guineita guisada Muy bien, Chivo ¿No te metes tan lejos? Yo no No, pero mi hermano sí Y yo le prometí A Basofón Hacer un chivo en la finca Ajá, bueno Pues allá estaremos Allá está el chivo Un chivo Los muchachos me dicen Que ya el chivo está grande Se va a poner viejo el chivo Mira, Robinson Tú naciste aquí en Moca Sí, yo nací Gracias a Dios Ahí en el hospital Toribio Bencosme Que hoy en día está tan bueno Ahí fue que yo nací ¿Cómo es que hoy en día Está tan bueno? Explícame eso Bueno, pues ese hospital Como ustedes ven ya Incluso ahí se hizo Una cirugía Que salió un reportaje Ahora de un aneurisma Yo creo que es la primera Cirugía que la hizo Que la hizo mi colega Gabriel Rivas Y se hizo en el Ahí en el Toribio Bencosme Con los equipos Con tomógrafos Pudimos ver las imágenes Un quirófano Totalmente rebosado De los equipos Que llevamos Y la paciente Ahora está muy bien Ese es el hospital Toribio Bencosme ¿Tiene que ver tú Con ese avance Que tiene el hospital? Bueno, pues hemos contribuido Del Ministerio de Salud Pública Con el apoyo De nuestro presidente Luis Abinader A varios equipos Que hemos traído aquí A la provincia de España Al hospital Toribio Bencosme Déjame decirte Que hay una diferencia De antes y ahora Con el hospital Explícame Antes era un centro De referimiento Explícame esa parte Un centro de referimiento Un centro de referimiento Porque los que llegaban Entonces los referían A Santiago Ah, bueno Ahora un centro de atención Porque lo que llega Se atiende Y se resuelve En el hospital Si tú te das cuenta Las estadísticas De los pacientes Que van de Moca A Santiago Ha disminuido Pero mucho 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 Ahora que antes Antes eran Los pacientes Eran todo Al Cabra de Valle Ahora el mismo director Que te lo voy a traer A un vasofón Para que hablen de eso Un día Del Cabra de Valle Pues dice claramente Que las estadísticas Han cambiado bastante Ahora es un centro De atención Antes era un centro De referimiento Muy bien Muy bien Bueno pues Hemos avanzado En el sector salud Dime una cosa Naciste en Moca Me dice que en el hospital Pero de donde eres Aquí en Moca Justamente Soy de Cuero Duro Ahí fue que Nací Me crié Estudié Después estudié En lo que es La escuela Aurora Estaba rebelial Y después Entonces ya Cuando iba a la universidad Me fui a Santiago Estudié medicina En la universidad católica Madre maestra Donde me gradué De médico general Y luego Continué Con la especialidad De urología Que la hice En el Cabra de Valle Ahí me formé Como urologo Y ya luego de ahí Entonces me fui a Cuba Hacé un fellowship En lo que es La paroscopía ¿Un qué? Un fellowship Ya En lo que es La paroscopía urológica Y entonces Regresamos al país Actualmente Me desempeño Como director Del gabinete Del ministerio De salud pública Pero también Como médico urologo En la clínica Unión médica Del norte Y todos los fines De semana Pues me dedico A lo que es Mi tierrita Aquí en Cuero Duro Donde nací Donde todavía está La casa de mi papá Donde yo ahí Tengo mi casa Y así Y ahora Estamos incursionando Entonces En la provincia Ya de Haberlo planificado Desde que yo era niño Pues se me está dando El sueño De venir Y ser precandidato A diputado Pero ¿Tú no vas a tener tiempo Con todo eso que tú haces Para ser diputado? No, claro que sí Cuando tú te planificas Cuando tú Eres organizado Pues tú vas a tener tiempo Porque hoy en día Lo hago Y tengo mucho tiempo Para venir a la provincia Y para darle respuesta Positiva a la provincia Y eso quiere decir Que cuando Ahora yo soy Director del gabinete Del ministerio De salud pública Que tengo que atender El país entero Ya de porque yo Ser diputado Solamente voy entonces A concentrarme En lo que es la provincia Aunque las leyes Los proyectos Se hacen para Mejorar lo que es El país entero Porque somos dominicanos Entonces si tú ganas La diputación Tú no te vas de Moca No, pues yo nunca me he ido Mucho menos Pero tú no vives aquí En Moca, Robinson Ah, no ¿Tú vives dónde tú vives? Yo vivo en Cuero Duro ¿Tú vives allá? Pues claro Ah, bueno Ah, pero cuando tú te pasas Tres días Ahora mismo yo me paso Tres días Aquí en Moca Cuatro días En Santo Domingo Y los días que voy a dar Consulta a Santiago Pero yo desde los viernes Siempre, antes Y antes me lo pasaba Desde los viernes Metido en el campo Y ahora Desde los viernes Pues me la paso aquí En la provincia Haciendo el trabajo político Porque hay un temor De que Cuando Dice que si tú ganas Después te puede ir De Moca Eso han dicho Tus adversarios ¿Ah, sí? Sí, ellos dicen Que no Porque ese hombre No sabe Él no sabe Ni dónde venden El sándwich bueno En Moca Él no sabe Dónde venden El mejor mofongo Ese hombre no sabe Nada de Moca Dicen eso Ah, no Pero Para que usted Te vaya enterando Lo dicen Ah, muy bien No, lo importante Es que yo nací en Moca Mi cédula es 054 Y dicen Dónde nací Y dónde vivo O sea, tengo la dirección De dónde yo nací Y dónde vivo Por eso no es sólo Lo importante Robinson Tú tienes que también Conocer la gente de aquí Pues yo la conozco Ah Sí Cuidado Bueno Vamos a brindar Vamos a brindar Salud Salud Vaso Fog en mano Estamos en La Panceta Sport Bar La Panceta Que nos recibe amablemente ¿Te gusta este lugar? Sí ¿Te gusta? Es agradable Abierto Un lugar natural Qué bueno Qué bueno Mira Entonces tú eres casado No Novia Ahora mismo no Pero Pero Ni casado Ni hijo No, no He dedicado mucho A lo que es el estudio Sí, pero espérate Porque ¿Y cómo tú Tú te Distraes la mente Mi hijo? ¿Cómo? No, pues tú sabes que Imagínate Trabajo mucho Me dedico A lo que es La medicina Y muchas veces ¿Y cómo tú te relajas? ¿Cómo tú te relajas? Quiero decir que ¿Cómo tú te relajas? ¿Por qué? No, pues Imagínate Hay Hay Momentos O sea, no es que yo me mantengo solo todo el tiempo Ah, que ha tenido relaciones Claro, no que me mantengo solo todo el tiempo Un hombre que vive metiendo el dedo Déjame ver el dedo tuyo Déjame ver ¿Cuál es? Es pequeño No es este Es este el dedo que usamos Ah, bueno Y es un dedo pequeño Pero para nosotros ya eso es normal Ustedes los pacientes que se asustan Pero muchos van la primera vez Y entonces continúan Muy bien Y es cada año y van mensual Mira Ten cuidado si tú también ¿Qué? ¿Qué pasa eso? No, no, no Ah, ok Déjalo ahí Que aquí el dueño va a su funcionario Ah, bueno Mira ¿Cómo tú llegaste a ese cargo en salud pública? ¿Cuál es tu padrino? No, mi padrino primero es Pues pensamos que es la preparación que teníamos Antes de yo llegar a ser director de gabinete Y yo era director de salud de la dirección provincial 3 de Santiago Y entonces cuando llaman al ministro A actuar Rivera como ministro Pues me llevan a Santo Domingo A desempeñar la función De director de gabinete Muy bien ¿Y cómo te ha ido ahí? O sea Bueno Ha sido difícil Ha sido bastante claro Ha sido de mucho labor De mucho trabajo Mucha otra noche en esa pandemia Pero gracias a Dios Te tiraste la pandemia Sí Ya estoy en la historia Porque trabajé lo que fue la pandemia Como director de gabinete Y gracias a Dios Nos ha ido muy bien al país Con el apoyo Como ya ustedes saben De lo que es el presidente La vicepresidenta Y con esa mente maestra del ministro Pues nosotros como brazos ejecutores Podíamos desarrollar Todas esas estrategias Para combatir lo que era la pandemia Y nos fue muy bien Robinson ¿Cómo se logra ser un buen médico? ¿Cómo se logra ser un buen médico? Lo primero es de boca Te tiene que gustar Para tú ser bueno Nada más no ser bueno en médico Lo que tú haces Tiene que gustarte Lo que tú no te gusta No lo hagas Y luego es dedicarle tiempo Pero es como te digo Si ya te gusta Tú le vas a dedicar tiempo Le vas a dedicar amor Tú le vas a dedicar Estudio A lo que es la medicina Tú tienes que Mantenerte actualizado Y entonces ahí Tú logras Con todo eso Tú logras ser un buen médico Un buen médico No es aquel Médico Que trabaja por trabajar Que atiende a los pacientes Por dinero Es un médico Que atiende a la persona Para mejorarle el problema Que se preocupa Por esa persona O sea cuando yo opero a una persona Yo me mantengo al tanto Después de operarlo Incluso el seguimiento Post quirúrgico A mí me gusta siempre Dárselo yo Personalizado Porque me importa Cómo se mejore ese paciente Ah pues si se muere Tú vas a velorio también Bueno Gracias a Dios No se me ha muerto Todavía ninguno Ah bueno Mira Era ver si caía en el gancho Mira Robinson Pero también Hay que estudiar mucho Y hay que tener dinero Para estudiar Entonces un pobre No puede ser médico Sí pues yo soy Yo era Yo soy pobre No 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 es que tú eres pobre Que tú estás ¿Eh? Tú estás parado ¿Qué era? No todavía sois pobre todavía ¿Estás parado tú? No ahora estamos sentados Ni esa jipeta que está ahí Ah no Pero eso es A base de trabajo Bueno Pero ahora eres rico Millonario No no para nada Simplemente trabajador Y trabajo el día a día Yo me levanto A las 5 de la mañana Diario A las 5 Y me acuesto A las 11 de la noche Y un hombre que no tiene mujeres Tampoco Es más fácil trabajar Y dedicarse a lo que es la política Y trabajar Ahora en la campaña Ahora Después que tú acabas de decir Que no tienes novio Ni mujeres Tienes que cuidarte En esos manos a manos Sí Este es el vasofón Esto es lo que más se ve Mira Robinson La medicina La gente dice Que es un negocio O sea Tú has escuchado Esa frase Dices Eso es un negocio Sí Es un negocio En realidad Pero ¿Por qué la gente dice eso? Siempre hay opinadores Pero al final La medicina Cuando vuelvo y te digo Cuando se trabaja Como se debe de trabajar Cuando se trabaja Por vocación Lógicamente hay que cobrar Porque ¿Verdad? Sí Si tú no cobras Entonces Tú no vas a poder vivir Porque de eso es que tú vives Pero en realidad Se puede hacer una buena medicina Sin tener que engañar a nadie Ni hablar mentiras Ni Y mucho menos Esto es el vasofón en mano Estamos en la panceta Sport Bar Siga dándole like Suscríbase a este canal de YouTube De Duo Medio Salud Robinson Salud Te toma mucho Gracias a Sober Launch Tercer nivel de la Plaza Sonry Estamos brindando En breve Venimos más con Robinson Santos El hombre que se va a llevar A Ferreiras En estas elecciones Vasofón Pegadísimo Ay, 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 ay Vasofón, hermano Vasofón, vasofón Por Duo Medio Está pegadísimo Está pegadísimo Está pegadísimo Seguimos Vasofón en mano Desde la panceta Sport Bar Con Robinson Santos Llegamos gracias a Wayne Elizardo Supiste, moca Espera lo que te trae Wayne Elizardo Sober Launch Tercer nivel de la Plaza Sonry Porque arriba se goza más Las mejores fiestas El mejor ambiente Y mayor seguridad En Sober Launch Gracias a Madepre RD Madera preciosa Madepre RD Síguenos en las redes sociales Madepre RD Volado 54 Vistro y Café En la estación Petromóvil En Estancia Nueva Está Volado 54 Vistro y Café Para compartir con la familia El mejor ambiente También de noche Para usted disfrutar Un ambiente De discoteca En Volado 54 Vistro y Café Robin Lantigua El regidor más votado De San Víctor Por el PRM Lo será Robin Lantigua Y el diputado Aunque Robinson No le guste Va a ser Bonnie Rivera Diputado Bonnie Rivera Diputado New Challenge Institute Aprender inglés Es divertido En New Challenge Institute Gracias a Copcibao Somos grandes Gracias a ti Copcibao El senador Carlos Gómez Que sigue 4 más Carlos Gómez Senador Y gracias al Poli Gourmet Para comer como es Calle Duarte Número 8 Esquina Rosario Está el Poli Gourmet Salud Robinson Salud Salud Robinson Mira Que vuelta le han hecho Ahora Ahora se han aliado Los 3 partidos Contra el PRM Bueno Da que sumen Que sumen Ni sumando Los 3 dan Ajá O sea Esa es la respuesta Que tú me vas a dar Ya simple Lo que pasa Que imagínate Es mejor así ¿Por qué? Que se unan Entre los 3 Y no van a poder Con el presidente Luis Abinader ¿Y por qué razón? Ni está tan fuerte Luis ¿O qué? Bueno Que si tú Mira Pueden sumar Ves un 25% Entre los 3 No Espérate Robinson Pero 25% Tiene 1 Bien contado Hay que saber Sumar Así que Tienen que trabajar Duro O sea Que en las presidenciales Eso es un clavo pasado Bueno El trabajo lo dice El trabajo habla Por el hombre Según Robinson Un clavo pasado La reelección Mira Y Y el asunto De Tú quieres ser diputado Ok Ya vamos a hablar De tus aspiraciones Pero ¿Para qué? O sea ¿Qué hace un diputado? Tú me estás hablando Que quieres ser diputado Que está preparado En medicina Pero tú tienes que tener Alguna propuesta Pues claro Dale Un diputado Vamos Vótate Un diputado Viene A la provincia Para someter proyectos Que sean importantes Para la provincia Y para lo que es El país Vamos a hacerte un ejemplo Ajá Ley de seguridad social Muy bien ¿Ves? ¿Qué va a trabajar En ese sentido? Atención primaria Pues ¿Dónde debe De entrar la salud? En la ley de seguridad social Dice que es por Atención primaria Hay que darle calor A eso Hay que ¿Cuánto tiempo Tiene la ley de seguridad social Que se hizo Y no se ha hecho Más nada? Una modificación Hay que modificar La ley de seguridad social Muy bien Pero hay que darle seguimiento La provincia Es para allá ¿Qué es lo que más Se produce en la provincia? Pollo Huevo Cerdo Cerdo ¿La provincia Tiene una declaración Agroindustrial? ¿Quiere que la provincia Se declare Agroindustrial? Esa es una De tus propuestas Bueno Hay que darle El valor Que tiene la provincia Y lo que aporta Al país Muy bien Muy bien Bueno Hay dos propuestas Adelante Dime Tú eres del equipo Rafa Santos Somos primo hermano O sea Tú eres de ese equipo Bueno Ahora mismo Lo que te puedo decir Que formamos Un solo equipo Es de Rafa Santos Decisión de cambio Familia por el cambio Nos estamos apoyando Y hemos sentido Un gran apoyo De Rafa Santos Y le agradecemos O sea Tú eres Del equipo contrario De Andrés Pero en realidad Somos del equipo De PRM Ajá O sea Pero tú sabes Que aquí hay dos equipos Espérate Hay un equipo Que es el de Andrés Bautista Y uno de Rafa Santos No nosotros simplemente Estamos haciendo Política Libremente Ajá Todo el que quiera Venir a apoyarnos Pues libre Nosotros no estamos Identificados Que si es este Y que si el otro No No Lo de nosotros Es fortalecer el partido Que la candidatura De nosotros Se fortalezca Pero El principio General Es que Luis Abinader Sea presidente Con un mayor puntaje En lo que es la provincia Que todos juntos Que todos juntos Podamos aportarle A que esta sea Una de las provincias Que en por ciento Sea la más alta Cuando Luis Abinader gane Entonces El de Jeff El de Andrés Jeffrey El de Santos Eres tú No Somos todos del PRM No Pero que no me hablas así Porque este es el vasofón No Pero que imagínate No me de con Con esa de mentira Tú sabes que es así Es que somos del partido Del PRM Y entonces Ferreira de quién es Anda solo No Del partido también Del PRM Oye Somos precandidatos Del partido del PRM Y por qué Ahora que Rafa Santos Lógicamente Lo suelto en banda Me esté apoyando Al cien por ciento Y le agradezco Todo su equipo A todo su equipo Se lo agradezco Que nos esté dando Ese gran apoyo Eso sí Y vamos a seguir Y no le vamos a quedar mal Mira Eh Mucha gente Que estaba con Ferreira Está contigo Se le viraron a Ferreira Y ahora están contigo Ah eso es importante Eso es importante Claro ¿Por qué? Porque tenemos una contienda Ahora interna Y esto es lo que Hay que trabajar ¿Cómo se va a conformar La boleta? Explícame Dos hombres ¿Cómo es el asunto? No pues O sea Dos hombres y dos mujeres Dentro de eso Voy a estar yo Ajá Entonces ¿Quién es que se va a quedar afuera? No, no No sé ellos dos Pero yo voy a estar adentro Mira Yo no sé de ellos Tú sabes que es por encuesta El asunto Ajá Entonces tú debes tener numeritos Tú trabajas con un equipo Que se envase Con numeritos Bueno Entonces ¿Cómo van esos números? Háblame Háblame Mira para allá Para la cámara Tenemos números Y te puedo decir que Vuelvo y te repito Si ahora fueran las elecciones Yo estoy dentro Ahora de los números de ellos No me lo sé Pero lo mío sí ¿Y por qué que la gente Como que quiere Como que Que Ferreira está bajando Que está bajando Bueno Yo lo que vi Que el otro día Hubo un reportaje No sé si lo viste Y fue que un Un avión Bajó Diez mil y pico De pie de un pronto Salía una máscara De oxígeno Sí Y subir ese avión No fue nada fácil O sea que Ferreira Está con oxígeno En este momento Es lo que tú quieres decir No, no, no Oh Dios mío El vaso Fon en mano Acaba de decir Robinson Santos Que Ferreira Hasta con oxígeno Le está sacando el aire No, no Te estoy hablando De la historia del avión Ok, cuando a una gente Le falta oxígeno ¿Por qué? Por falta de aire Ah, le está sacando El aire a Ferreira La oxigenación En la sangre Está bajita Pero dice Si tú te lo vas a ganar O no ¿Cuál es el miedo? ¿Te lo vas a ganar? Bueno, como vamos trabajando Para ser candidato ¿Y ganárselo? ¿A tú qué ganas? Entrar a la contienda De las presidenciales Bueno, está como tímido El hombre Mira Tú tienes en tu equipo Yo he visto muchos regidores Pero no todos Van a ganar Bueno Estamos luchando Pero del equipo Te puedo asegurar Que muchos van a quedar Me dicen que tú tienes Un favorito No, no Diga que es médico Igual que tú No, no Nosotros apoyamos El equipo completo ¿Seguro? Y todo 100% seguro Y cada quien tiene su campo Y todos Andan con nosotros Mira ¿Y en la alcaldía? Pues en la alcaldía El partido Ya eligió Su candidato Ajá Claro ¿Quién? Guarocuya No es el candidato Pero tú debes saber Porque tú estás ahí adentro ¿No es Guarocuya El candidato? Bueno Es Guarocuya El candidato O sea, ese es que tú vas a apoyar Porque Ajá No, es que yo voy con la ley del partido Yo hago lo que el partido Los candidatos del partido Son los candidatos míos Entonces Guarocuya ¿Es tu candidato alcalde? Bueno, pues El que está ahora como candidato ¿Estás sudando, Robins? No, no Imagínate Oye, háblate con Robert Espa allá Robert es mi amigo Habla con él Y ha hecho un buen trabajo aquí En lo que es la provincia Pero Robert es también Un hombre de gobierno Y de presidente Pero no Robert, claro Robert respeta Las decisiones presidenciales Ajá Entonces Robert va a apoyar a Guarocuya Tú dices No, lo que te puedo decir Que él Es un hombre de presidente Y un hombre también Que cuida lo que es el partido Está bien Salió bien ahí Entonces háblame de San Víctor ¿Cuál es el tuyo? Allá en San Víctor Bueno, estamos ahí No te puedo negar Que Pedro Estrella Es de mi equipo Y lo estamos apoyando El tuyo es Pedro Entonces en Guanábano Julio Abreu Julio Abreu Ah, pues bien Por lo menos ahí está definido Guanábano Y San Víctor En San Víctor Pedro Estrella Y en Guanábano Julio Abreu Así es Salud Salud Vaso Fon en mano Y el senador Carlos Gómez Bueno, ese Maduro ahora mismo Robinson, ¿cómo te has sentido? Dime Pues muy bien Gracias por Ah, pero mírate Háblame de la rifa del carro Ah, sí Porque eso es muy importante Háblame de eso Explícame eso ¿A cuántos? ¿A cómo son los boletos? No, eso es gratis Eso es un regalo De Robinson Santos Decisión del Cambio Familia por el Cambio A todo lo que es la provincia Para allá Donde se pueden sacar un carro Motores Motores Hay muchísimos premios Muchísimos Incluso el día de la rifa Vamos a tener premios ahí también Para las personas Cuando estén Que abramos Vamos a abrir la línea Y ellos van a poder llamar Y se van a poder ganar Su premio ¿Cómo se participa? Pues estamos entregando Lo que son los boletos Esos boletos Entonces se van a llenar Y se van a entrar De una a una Y el 22 de septiembre Vamos a sacar Los ganadores Y ya Simplemente la gente Procura Procurar Su boleto Mira, está dando un carro Este hombre Está rifando un carro Para Un carro Para que la gente vaya Y no se moje Así dices tú Que no estén buenas No, hombre Esos esfuerzos que uno hace Ese es el único El único candidato Que está sorteando un carro Bueno, esfuerzo Porque yo pienso Que la provincia Se merece eso Muy bien Pues gracias Robinson Saludos Gracias, gracias a ustedes Ustedes sigan ahí En Vasofón En Manos En Duo Medio Suscríbase Dele a la campanita Y nos vemos en la próxima